Eh, chicos, ¿le damos ya o qué? Vamos a ver, reaccionando a clips de subs y vamos a adivinar vuestro rango. A ver si hoy tenemos gente que se caga encima, o pro players, o las dos cosas. Subid vuestros clips a YouTube y mandad el link por Discord. No lo subáis directamente a Discord porque pone una calidad Chernobyl, que es una locura. Link en la descripción y comentario fijado, así es. Si no estaba mirando, he visto algo de reojo. ¿Vale? Uh, buen folado con la Devotion, escudito, Duki, intenta trepar pero no ha podido. ¿Vale? ¿No se entera ni del clima el otro? ¡Qué buena! Ha protegido muy bien a su compañero. ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Vente pa'cá, vente pa'cá! ¡No, hermano! ¡Qué culia, Link! ¿Le pasa gente paralela y se enteran tú? ¿Él? Uh, él lo está jugando muy clean, eh. ¡Hostia, qué nivel, eh! Lo ha jugado muy bien, tiene buen aim. ¿Vale? Que son los enemigos han pasado por al lado y no se han enterado ni del puto clima. Yo pondría Platino. ¿Y voy a acertar? ¿Y vosotros no? ¡Cara de mierdas! ¡Es Platino! ¡Comedme toda la p***! ¡Cierro el vídeo ya! Bien jugado, bien jugado. Bien jugado. Ha defendido bien su colega, pero estaba muy desposicionado. Bien jugado, bien jugado. ¿Ok? Ya aquí estoy viendo cosas que no... ¡Ay, ese caos, tío! ¡Ay, ay, ay! Esto, esto, esto... ¡Pinta mal, eh! ¡Ay, esto pinta mal, eh! ¡Madre, lo que le está costando! ¿Dónde va? ¡Madre mía, el caos, tío! ¡Madre mía, el caos... ¡Madre mía, lo que acabamos de ver con el caos, tío, tío! La cosa es... ¿Por qué, coño, está solo? ¿Por qué está solo? ¿Quieres asegurar la kill? ¡Ay, le puse! ¿Vale? ¡Bien jugado! Pensaba que era uno, tío, que hace. ¡Uf! ¡Nah, qué follada les ha pegado! Y el caos, tío, ¿no? La habrán revivido. ¡Ah, no! Es que eran muy malos, eh. Pero es que era consola. Y en consola engordan los rangos. Voy a decir bronce. Pero no me engañe... No me extrañaría que fuese rookie esto, eh. Oro. Es oro. ¿Qué habla? ¿Cómo va a ser oro eso? Está flipando. ¿Esto es rookie o bronce? Yo digo bronce. Plata 3. Si estos son platas, no me quiero imaginar un rookie, eh. Si alguno, por favor, tenéis que... Por favor, os lo suplico. Si alguno de vosotros tenéis clips en consola siendo rookie, yo quiero ver una partida de esas. ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Le caen todos encima! Dime que no le van a saltar a puños. No creo. ¡Uy! ¡Que tiene arma! ¡Qué bueno tu compi, eh! ¡Madre mía! ¡Vaya hecha a SEO, tú! ¡Ha caído su novio! ¡Hermano, ¿qué es esto? ¡Abajo en el otro, eh! ¡Abajo en el otro, eh! ¡Aún peor en tres, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya bajó, ya bajó el novio! ¡Abajo el novio! ¿Qué está pasando? ¡Pilla armas! ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Pilla algo, cabrón, Elías! ¡Elías, cabrón! ¡Cojo un arma ya, coño! ¡Hostia, no lo sé, eh! Los enemigos ya me jodería. Yo voy a decir oro. Voy a decir oro. Quien le sabe, le sabe, cabrón. ¡Claro que me vengo arriba! ¿Por qué? Porque puedo. Yis, Yis. ¡Grande, Elías, tú! ¡Qué nervioso me ha puesto el cabrón, eh! Hay que tener sangre fría para reventarte a todas las squads y a puñetazos ir rematando a la peña, acabar la fight y ni siquiera pillar un arma de una. Loco, loco perdido. Mucho bien te hago. ¡Cállate! ¡Como vergas agarró las armas! Ya, no sé dónde. Yo pensaba que le iban a ir a puños, tío. Te digo, el escudo de tu colega ha dado vida ahí. ¿Vale? ¿Ok? Atentos a mis observaciones. Solo por cómo ha empezado a moverse looteando, ya sé que mínimo es oro. Ya sé que es más que oro. Este es más que oro. Solo por cómo cae y coge los ítems. Y está reviviendo un colega, nada, qué locura. Y juega en equipo encima. Tuki, levantado. Portalito para que miren al portal. Buena. Ay, por la puta espalda, no. Se mueve bien, eh. ¿Qué hace la otra? Ay, qué calentado. Se ha pegado. No le quedan balas. ¿Cómo apuñita hace un hocico? Uy, uy, uy. Se está liando, eh. Uy, 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 uy. Este es bueno, eh. Sabe jugar, sabe jugar. Este sabe jugar. Sabe jugar muy bien. G, fucking G, chaval. G, fucking G. En este sí que estoy perdido, no os voy a engañar. Sabe jugar muy bien, pero en este clip me pasa lo típico, que hay contraste. Porque él juega muy bien, pero los enemigos, caray, que se la veían caer. Voy a decir platino otra vez. Pero, no, espera. Cambio, cambio, cambio. Diamante. Puta madre, cómo plata. Este pavo no es plata. Juega muy bien para ser plata, hermano. Los rivales te los firmo, pero me he calentado a lo mejor, con lo de diamante, pero bueno, da igual. Esta no le ha fallado. Él es platino o diamante. Sí, por cierto. Está subiendo principio. Sí, se le está probando alter, tal. Esta no lo cuento cómo falló. Esta está bien. Y juega bien, eh. Juega bien el, cabrón. Me ha gustado. ¿Vale? Uy, espera, espera. Esto quiero volver a verlo. ¿Vale? ¿Follao? Escudito. Ojo. La que está liando ahí dentro, cabrón. Los colegas, los dos noqueados. Uno versus dos, parece. Madre mía, la acampada. ¿Qué coño acaba de pasar aquí? No sé, hermano. Ha pasado tantas cosas. Voy a decir oro. Esto es un triple, eh. Oro. Pero esto es un puto triple, eh. Que me tiro. Diamante 4. Mira cómo juegan, hermano. Me he equivocado de clips. Iban al revés. Mira cómo juega la gente de diamante en consola, loco. Me vuelvo loco de la cabeza. Están aguantando la posición. Pero qué posición, hijo de p***. Si están fuera de zona. ¿Qué posición? Una posición fuera de zona. Pues la van a disfrutar que te cagas esa posición, eh. No hay ratones, tú. Vale, lo he intentado. Una labeling que revive. Empezamos bien. Piñita. Pero se ha quedado el otro revivín. Ha salido volando. ¿Vale? Ok. Uy, 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 uy. Y el Newcastle también. Por la zona hay dos squads solo. Esto es bronce o algo así, eh. ¿Qué mierda está pasando aquí, loco? ¿Pero qué está pasando con los clips de hoy? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto, loco? Estoy muy nervioso. Ay, estoy muy nervioso. Master dice, el otro fuma porros. Esto es rookie como mucho bronce. Hoy yo me pego entero. ¿Pero habéis visto esta mierda? Si lo veis en YouTube, por favor, retroceded y mirad esta fight otra vez, pero con todo lujo de detalles. Ponerlo a velocidad a la mitad. Ay, Dios santo. What the fuck? Pero, oye, también hay que decir, me encaja que sea oro solo por una cosa. Literalmente, el revivir a un aliado se lo conocen, eh. Se han pasado literalmente un minuto y medio reviviéndose entre ellos. Dios, qué locura. Qué barbaridad. Lo que acabamos de ver. Qué barbaridad. Vale, aquí ya empieza a haber nivel, eh. Porque como se mueve se ve. Ya, que aquí hay nivelito. Han pingado una Winman encima. Bien. Aquí hay más nivel, eh. Aquí hay más nivel. Uf. Vale. Ok, desde la caderita un poco lejos. A lo mejor apuntando habéis hecho más. Pero bueno, no pasa nada. La han reventado vivo. Pero Dylan, su compi, puede pushear un poquito. Se esquiva el fueguito. Se cura. Salto de la víbora, tú, por la espalda. ¿Tuki? La reina cayó. Cayó. Ay, el brazalete ese, tú. Queda otra squad y no ha hecho hacer party. No es muy hielo alto. Si fuese hielo más alto, la squad que queda estaría ya ahí pegándose. Porque tienen un open que flipas. Literalmente queda una persona en pie. Esto tiene que ser plata. De hecho, me arriesgaría hasta decir plata 2. Esta ni... Esta es plata. 4. Bueno, plata. Me acerta. Por pequeños detalles como lo que os he dicho. A partir de platino, esta fight es una fight de 3. Bien, bien. Estamos en puto fire, gente. Bien. Bien. Me gusta. Me gusta. Pero juega bien. Me gusta. Viene volando solo. Toma. Le pegué 100. Le pegué 100. A una bala, a una bala. A una bala la Mad Maggi. Ahí, ahí. No sé ni cómo la han lookeado. Ah, vale. La han lookeado el otro. Métete, métete. Toma. Bien. Muerto, muerto, muerto. Me meto, me meto. ¿Súper glide? Uy, 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 uy. Muertos, muertos. ¿Cómo se acaba de swapear? Este tío es diamante alto y no me extrañaría, Master. Voy a decir diamante 1 y no me extrañaría nada, Master. ¿Habéis visto ese swap? A la editora se le ha colado. A Cliffhanger veremos el rango en el siguiente vídeo. Lo tienes por ahí, ¿cuál es? Voy a hacer fotos para que veáis que no hago trampa. Casi, ¿vale? ¿Veis? Es platino, ¿ok? Es el mismo clip, ¿vale? En el mismo sitio. Casi, gente. Se sabía que era platino, claro, tú eres muy listo. Next. ¿Ok? Ese disparo solo no lo he entendido. Me muero. Buen swap. ¿Vale? ¡Uy! ¿Cómo así se muere loco looteando? Pensaba chat que se iba a meter en la zona antes de acabarse de curar con el botiquín y se iba a noquear, os lo juro. ¡Cuélgale! Nada, no quita tanta zona, ¿eh? Tengo globo, tengo globo. Vamos por aquí, vamos por aquí. Tiene un globo aquí. ¿Vale? Globito, Tuki. Tiene el globo. ¡Ay! ¡Voy, que le cae encima! ¡Tiene el globo! ¡Ay, qué paniqueada! ¡Eh, pues Guayam! ¡Oh, my God! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¿Cómo puedes, amigo? Freeze, ¿cómo puedes hacerte puta diarrea porque te has cagado encima cuando lo del globo? Cuando te ha venido el... Es que ni lo has intentado, cabrón. Ni lo has intentado y te has caído. ¿Y más si te lo follas de esta forma? Este tipo es malísimo. Este tipo es malísimo. ¡Uy! Se llega a comer la fencer. ¿Se ha come? No. ¡Oh, my God! Puedo jugar bien con la fencer, me gusta. Ve que no. Ve que no se cruchea esto. mames del bicho. O sea, no entiendo nada. Yo hoy no estoy entendiendo nada. ¿Qué rango? Esto se lo voy a dejar elegir a vosotros. Pero la gran mayoría está diciendo oro, ¿eh? La gran mayoría está diciendo oro. Oro, oro, oro. Carbón 4 me ha gustado. Vale, el cómputo global dicen que oro. Yo os voy a decir la verdad. Es oro también. Plata. Pero este no cuenta como fallo porque os he dejado elegir a vosotros. Habéis fallado. Vale. ¡Uy! ¡Qué traqueo! ¿Es mando también? Uh, juega bien, ¿eh? Uh, juega muy bien. Me gusta. Y ha pingado el enemigo y todo. ¡Ok! Este sabe jugar, ¿eh? Dispara muy bien. Le voy a poner a este... Le voy a decir platino, ¿eh? Oro creo que es demasiado bajo. Ha pushado muy bien, se ha movido muy bien. Mínimo platino. Y no descartaría que más. No descartaría que más. Platino. Y él no descartaría de más. Por eso es platino 2. Porque puede llegar a diamante fácil. Mirad que bien se mueve el slide justo subiendo. Sí. Sí, sí, sí. Esto... Tengo dudas, pero al final no recuerdo lo bueno que soy haciendo esto. Tengo que dejarme llevar por mis sentimientos en esto. Porque lo adivino sin querer. Mírate este, por ejemplo. ¿Vale? Me voy a dejar llevar, ¿eh? Mira, me voy a dejar llevar. Salto uno, salto uno. Vale, salto uno. Comunicación bien. Se queda ahí abajo. No te nos entera ni el clima. ¿Vale? La, 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 la vantage esta, hermano. Tira la ulti ahí en medio. Guau, qué pusheo, hermano. Va enfermo, ¿eh? Oro. Oro 2. Oro 2. Mamán del bicho. Mamen del bicho, putos. Mamen del bicho. No es oro 2. Vale, es oro 3. Perdón. Pero con esta partida sube oro 2. Sube oro 2 más 179 RPs. Nah, mamad del bicho, cabrones. O sea, soy increíble, hermano. En lo que juego yo a esto. Qué barbaridad. Suriken a p***o Mérida. Como le des a alguien con ese suriken, hermano. Estaba flipando, yo. Como le des a alguien, loco. Calidad Chernobyl de Cliff. Pero follada de la verno. Una cosa no quita la otra. Sus dos colegas muertos. El día a día de cualquier solo player. Prefiere rematar la kill para rascar los puntitos. Bien hecho. Se castigan un montón. Uy, ese chalequito. Qué bien tuviese venido, eh. Ay, Dios santo. La que le están dando. No le dejaba coger el chaleco. Madre del amor. Qué... Oh, Dios mío. La que le ha caído, cabrón. Buah, este no lo sé, gente. Se lo está jugando muy bien reposicionándose, eh. Me gusta mucho lo que estoy viendo. No lo sé, no lo sé, no lo sé, eh. Lo ha jugado bien. Plata subiendo. Yo creo que es plata subiendo también. Voy a decir silver. Silver 1, voy a decir de hecho. Silver 3, ¿no? Es platino. Tiene una puta calidad de mierda. Y yo en la pantalla. Vaya, vosotros a lo mejor lo veis en el móvil pequeñito y lo da. Pero yo veo el cono, el icono aquí, distorsionado, cabrón. En la esquina del monitor. Si no queréis que falle... Esto lo falla por vuestra culpa. Por no subirlo a YouTube y luego a Discord, como dice la editora. A lo mejor está subido y la calidad está muy bien. El rango es un píxel. El rango son 10 píxeles. Aquí tenéis el Discord, donde os unís y lo mandáis. Pero, hijos de... No subáis el clip directo, ¿vale? Porque si no pasa que yo no veo bien el rango y por eso fallo. Los que acierto es gracias a mí. Y los que fallo es por vuestra culpa. GG, oye, ha estado guay este. Este me ha molado también. ¿Estamos todos de acuerdo que esto ha sido un festival de clowns por todos lados? Qué basto lo de hoy, ¿eh? El festival. GG, GG. Ha estado guay, ha estado guay. Me ha molado. Esta serie me encanta hacerla, cabrón. Esta serie me puto flipa. Y con el minuto. Tenemos esta serie me utilizando.